Hola, hoy vamos a ver cómo crear una animación con Unity de un carácter creado con GIMP y al cual lo hemos puesto en un Sprite Set. Bueno, partimos que ya disponemos del Sprite Set, como veis lo tenemos aquí abajo a la derecha, se llama Chart to Sheet y también lo tenemos en el directorio donde están nuestros assets, es por eso que lo vemos aquí en Unity. Aquí donde pone Single lo tenemos que cambiar por Multiple porque está formado por varios gráficos, le ponemos el tamaño, son 130 píxeles de ancho, la imagen es de 130 x 168, aplicamos los settings y vemos que ya nos sale el editor. Muy bien, pues cogemos el editor y lo que tenemos que hacer es darle al Slice. Perfecto, y aquí le indicamos el tamaño de nuestra imagen que son 130 x 168. Le damos al Slice, como vemos al seleccionarlos, él ya nos ha cortado los caracteres perfectamente y aprobamos el Apply. Con esto ya veis que en la carpeta Projects nos han salido debajo de la imagen pues diversos, todas las imágenes por las que estaba formado el Sprite Set, cogemos el primero de ellos, lo arrastramos para que incorporarlo a nuestra escena. Muy bien, aquí lo dejamos, como veis un carácter así un poco especial. Es especial. Y ahora con el carácter seleccionado, nos vamos a la pantalla de Animation y pulsamos el botón de Create. Le damos el nombre a la animación. Lo guardamos en la carpeta que queramos, yo suelo poner todas las animaciones juntas en una, apretamos el botón de empezar a clavar y arrastramos todas las imágenes. Bueno, hay unas imágenes que son de vuelta, las iremos incorporando ahora, es porque solo he creado, por ejemplo, el carácter bajará un poco la cabeza. Ahora si voy poniendo las diferentes imágenes al revés, lo que hará es primero la bajará y después la subirá. Como veréis es un movimiento muy sutil, muy pequeño. Ajustamos la velocidad y como veis nuestro carácter va teniendo un pequeño movimiento. Mueve un poco el pie, mueve la cabeza y al mismo tiempo se va como desplazando muy poco. Y ya está, así es como hacemos una animación desde un sprite sheet. En el próximo vídeo veremos cómo se tiene que configurar nuestro carácter para que le afecten las luces del juego. Así podremos obtener un efecto muy parecido a este que estáis viendo en la pantalla. Venga, suscribiros y así no os perdéis el vídeo. Hasta luego. Sí. Última. Gracias.